En nuestro país el fenómeno del niño está incidiendo de manera indirecta en la etapa invernal según el técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Carlos Naranjo, quien indicó además que las lluvias continuarán con intensidad variable hasta finales de enero y que en febrero se prevé que las precipitaciones sean más fuertes. De acuerdo a la salida de los modelos numéricos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y NAMI, las lluvias se registrarán con intensidad variable en la zona del litoral y las estribaciones de la cortillera occidental. Es decir, lo que limita la provincia de Los Ríos con la provincia de Cotopaxi hacia la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas y también hacia Esmeraldas, pero también de manera dispersa y con menos intensidad hacia las provincias de El Oro y Santa Elena. En el caso de Guayaquil, el registro histórico indica que las zonas más cercanas a los cerros siempre serán las más afectadas por las lluvias, como es el caso del norte del puerto principal. Tenemos el cerro de Mapacín, el cerro del Paraíso, el cerro de Bellavista y la cordillera Chongón-Colonche, que es un factor que influye mucho en la distribución de las precipitaciones. Lo que ocurre es que cuando una nube va con cargada de agua, lo que hace al chocar con un obstáculo holográfico es elevarse drásticamente y al elevarse drásticamente produce convección, evaporación, condensación y por ende la presencia es obligada a precipitar. El Comité de Estudio Regional para el Fenómeno del Niño, conformado por expertos del INAMI y del Instituto Oceanográfico de la Armada, se reunirán este jueves para evaluar las condiciones océano-atmosféricas con el propósito de realizar una proyección de lluvias para las próximas semanas. Shirley Susnavas, Telerama.